Desviado en el mar de la ciudad ¡Vamos! 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 Despierta en el mar de la ciudad de San Miguel de Vuelvo y pude la canción lentamente comienzo a deshacer esa guacha si muove la canción de mi no andar mi no me no me no me no me no la voy a aprovechare una miada mi no me no me no me no quiero sentir que está fundido a mí que a desguardar la pure dove está quanto si dirá lo que aglia de vermi y vaya te espero quiero ser el primero mi hogar la esencia de tu cuerpo a veces siento que contigo me podés hablar y nunca regresar y nunca regresar y nunca regresar y nunca regresar que te he logrado robarse y sentado en la corte en este mismo lugar evidente no caminaste cuando ella está presente ahora espero que siga que se me deía en ese momento te daia que se me deía Para ingresan irás, pero fíjate para mí Bájate en cielo, quiero ser el primero lugar Me sentia de tu crecer, a veces siento que te digo Me podías llevar, que nunca voy a ingresar Si eres sincero, a veces me da miedo llegar A perder el momento, yo soy yo a tu lado Con mi sangre grande, me juzes mi lugar Los que vinieron a bailar, ahora podrían demostrarlo Yo soy yo a tu lado, yo soy yo a tu lado Gracias por ver el video. 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 Gracias. What?